No quiero ser una rana. Quiero ser un gato. No puede ser un gato. ¿Por qué no? Porque eres una rana. No me gusta ser una rana, es demasiado húmedo. Eso no importa, no puede ser un gato. Quiero ser un conejo. No puede ser un conejo. ¿Por qué no? Mirá, puedo saltar. Claro, pero ¿acaso tiene las orejas largas? Además, ¿qué tiene de malo ser una rana? No me gusta ser una rana, es demasiado pegajoso. Puede ser, pero no puede ser un conejo. Quiero ser un cerdo. No puede ser un cerdo. ¿Por qué no? En principio porque eres una rana, pero además porque no tienes una cola enrulada ni comes desperdicios. Me puedo animar a comer basura. Todo el mundo dice eso hasta que come basura. Perdona, pero no podés ser un cerdo. Quiero ser un búho. Claro, ¿qué quieres ser un búho? Ser un búho es lo mejor del mundo. No te imaginas lo que es ser un búho. Entonces, ¿puedo ser un búho? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Uno, no tienes alas. Dos, no pareces inteligente. Tres, no puedes girar la cabeza 360 grados. Cuarto, eres una rana. ¿Qué problema tiene con ser una rana? Hay que comer muchos bichos. Lo entiendo, pero de todos modos no puedes ser un búho. ¿Por qué estás tan triste? No quiero ser una rana. Entonces, ¿qué quieres ser? No quiero ser una rana. Quiero ser un gato, o un conejo, o un cerdo, o un búho. Algo lindo y suavecito. Voy a contarte un secreto. Me encanta comer gatos. También me encanta comer conejos, cerdos y búhos. Y tengo bastante hambre, justamente. Creo que en este momento me voy a devorar algunos. ¡Eso es terrible! No lo puedo evitar. Pero adivinen qué es lo que nunca como. ¿Sorrinos? No, yo sí como sorrinos. ¡Muchos sorrinos! ¿Ranas? Has adivinado. ¿Por qué no comes ranas? Porque son demasiado húmedas y pegajosas, y están llenas de bichos. ¡Ah! ¿Así que es bueno ser una rana? ¡Claro! Supongo que no se puede ir contra la naturaleza. Somos lo que somos. Tú eres un cazador feroz. Y tú eres una rana húmeda, pegajosa, que come bichos y que ha tenido mucha suerte. Solo deberías estar contenta de no ser una mosca. ¿Qué tiene de malo ser una mosca? A ti, ¿te gustaría ser una rana? A ti, ¿qué tiene que ser una mosca? Gracias por ver el video.